Espérenme, ya había acabado este video, cuando aquí al maestro poeta, al maestro poeta, se le ocurrió sacar, güey, su cerveza, que no nos había dicho, ¿cómo se llama, güey? Es una colaboración que he tenido con Virgen de Machín, Bulling, Casas de Messina de Bulling y Chupanesta, y se llama Empujón de Trimón. Güey, güey, o sea, no hay nada más acorde a nuestro canal, güey, que esta pinche casa cervecera. Tómense un empujón de tripa, güey. ¿Sanda aquí en la ciudad o no? Yo quiero un empujón de tripa. Empujo así yo de tripa. ¡No mamar, güey! ¿Qué va a decir mi mamá cuando vea esta madre, güey? Hijo, chido tu empujón de tripa. El beso de María, güey. Beso de María, tío. Ya, cabrón, no mamá. Ya, güey, estos güeyes fueron lo máximo, güey. Soplada de pija, güey. No, quiero un empujón. Te quería una soplada de pija. ¿No quieres una soplada de pija, güey? Amigo, te queremos invitar a un live en nuestro... La soplada de pija, güey. Vamos a ponernos de acuerdo, ahorita le vamos a pedir los datos, güey, porque lo queremos invitar, güey. Esta es la mejor idea, güey, en cuestión de cervezas que hemos visto en la perra vida, güey. Además, va muy bien con nuestro canal, güey. Bueno, ¿qué? Vamos a probar algo. Que somos políticamente incorrectos. ¿Y esto es mi publicidad y me pongo pacheco, güey? Yo quiero un empujón de tripa, güey. ¿Y es el empujón de tripa, güey? Sí, quiero el empujón de tripa. No, una soplada de pija, güey. ¿No? No sé. No lo sé. I don't know, man. I don't know. O la aguita de chón, güey. No sé, cabrón. No. Es que, güey, mira la tripa, cabrón. No. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué?